Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es Ni no Kuni 2, la secuela de este fantástico RPG de PlayStation 3, que ahora llegará el 23 de marzo tanto a PlayStation 4 como a PC, y que ya hemos tenido la posibilidad de jugar un par de capítulos de su historia, tanto lo que sería el capítulo 3, que se desarrolla en esta ciudad que estáis viendo aquí ahora mismo, como del capítulo 4, del cual ya os enseñaré un poquito más adelante en este mismo vídeo. Bueno, como estáis viendo, estamos ahora mismo aquí recorriendo una ciudad bastante grande, que está repleta de detalles, ciudadanos con los que podemos hablar, tiendas de todo tipo, pequeños tesoros que podemos encontrar a poco, que exploremos un poco, e incluso que es muy vertical, permitiendo que a lo mejor saltemos vallas, incluso vayamos por los tejados, buscando tesoros y hablando con ciertos personajes que solo están allí, como vais a ver ahora dentro de poco, metiéndonos dentro de algunas casas para buscar algún objeto oculto, todo muy de JRPG clásico, como es este juego en realidad, solamente que, bueno, como ya os enseñaré, pues ahora se ha cambiado bastante el sistema de combate, ahora es más un action RPG que otra cosa, pero sigue siendo un auténtico juegazo y de hecho arregla muchos de los problemas del original, por ejemplo, ya estáis viendo lo que es todo el tema de la exploración y el diseño de las ciudades y tal, está mucho mejor llevado que en el original, y vamos, solo con esta ciudad ya está quedando bastante claro. De la historia, pues no voy a decir demasiado, porque no quiero aquí arruinar sorpresas a nadie, pero básicamente, esta ciudad tiene la peculiaridad de que todas sus leyes se basan en el azar, en juegos de azar y en tirar dados, básicamente, es decir, a ti te declaran culpable o te denuncian por algo y tú tienes que tirar los dados para ver si eres culpable o no y cosas de ese estilo, y bueno, pues como podéis suponer, una ciudad con este sistema, es normal que las cosas no siempre vayan bien y bueno, cuando lleguemos aquí, pues nos tocará investigar las cosas extrañas que están pasando y por qué. Pero bueno, ya saliendo de ella, os voy a enseñar un poquito cómo funciona el sistema de combate, ahora mismo estamos en el mapamundi, que por lo que he visto y bueno, por lo que estáis viendo también vosotros ahora mismo, es enorme, hay un montón de sitios a los que llegar, a los que buscar, tesoros que buscar, hay muchísimos combates, vamos, que parece que va a dar bastante juego a la hora de explorar cada dos por tres estaba viendo cosas al fondo del escenario, de lugares a los que quería ir para visitar y ver qué clase de contenido opcionales ya sabía, pero bueno, que no era eso lo que correspondía en esta versión de avance que hemos podido probar, así que eso ya lo veremos en la versión final. Y bueno, como estáis viendo, pues los combates ahora son completamente en tiempo real y cuando estamos en el mapamundi, cuando estamos en el mapamundi, lo que... hay una transición, es decir, vemos al enemigo y en el momento que tocamos al enemigo, pues hay una transición y los personajes dejan de ser tan cabezones como se muestran ahora y tienen sus diseños y proporciones normales. Y podemos combatir, pues básicamente a espadazo limpio, aquí no hay turnos, ni hay autoataques, ni nada, es decir, tú pulsas el botón cuadrado y pegas un espadazo, pegas el triángulo y pegas un espadazo fuerte, y haces combos con esos dos. Y a medida que vamos haciendo combos con este tipo de golpes normales, pues también podemos esquivar, realizar habilidades especiales, que como veis abrimos ahí una paleta con R2, y dependiendo de si pulsamos cuadrado, triángulo, círculo o X, pues realizaremos una de las técnicas con las que nos hayamos equipado. Los bichitos estos que estáis viendo, que parecen Kodamas de la princesa Mononoke, de vez en cuando nos avisan y si nos acercamos y le damos a la X, pues hacemos técnicas especiales, como ese hechizo ahí de gravedad que acabáis de ver. También evidentemente podemos cambiar de personaje en cualquier momento, cada uno tiene su propio estilo de juego, sus propias técnicas de combate, y también sus propias armas y arma secundaria, que el arma secundaria nos permite disparar a distancia. Básicamente podemos equiparnos tres armas cuerpo a cuerpo, como a la izquierda estáis viendo que tengo tres espadas distintas equipadas con Roland, que es el personaje que estoy controlando ahora mismo, y al mismo tiempo podemos tener un arma a distancia, ya sea una pistola, en el caso de Roland, por ejemplo, o un arco en el caso de Shanti, que es la chica que nos está acompañando ahora mismo. Y gracias a esto, cuando un enemigo se pone a volar, podemos dispararle, o si tenemos que mantener la distancia, podemos atacar un poco desde lejos y un enemigo va a hacer un ataque de área, y así seguir haciendo daño. La verdad es que, ya digo, el sistema de combate ha mejorado muchísimo respecto al primer Ni no Kuni, incluso a pesar de que se hayan perdido los unimos, y ahora es mucho más rápido, mucho más directo, es súper ágil, los personajes reaccionan y se mueven muy bien, y vamos, en general son unos combates que tampoco son machacabotones, lo que pasa es que aquí, pues en este vídeo estáis viendo, tenemos un poquito más de nivel de la cuenta para esta parte del juego. Bueno, a veces nos cae un orbe dorado y entramos en este modo, y repartimos unas toñas bastante interesantes, y podemos realizar también habilidades muy poderosas. Y lo dicho, el sistema tiene su profundidad, por ejemplo, el tema de que tengamos tres armas diferentes, pues nos permite cambiar de una a otra, y tener tres equipadas, a lo mejor una que sea efectiva contra enemigos débiles al fuego, o con diferentes afinidades, o con habilidades propias, que tengan esas armas, que las hagan más efectivas, contra, por ejemplo, dragones, etc. Por lo que podemos ir cambiando de una a otra, adaptándonos a la batalla, además el porcentaje que tiene cada arma, como estáis viendo, cuando llega al 100%, la siguiente técnica que realicemos con ese arma, al 100% hará que esa técnica sea todavía más poderosa, lo que ayuda también al tema de la gestión de recursos, porque esos combos, los combos normales que vamos realizando, también van recargando esa especie de orbes que hay encima de la barra de vida de nuestro personaje, y son los orbes que tenemos que recargar para poder utilizar habilidades. Ya digo, es un sistema que está muy bien, es muy dinámico, muy intuitivo, permite hacer cosas muy chulas, ofrece combates espectaculares, además hay montones de enemigos diferentes, por ejemplo, bueno, en este mismo vídeo ya lo estáis viendo, que me estoy enfrentando a todo tipo de criaturas y cada una tiene sus cosillas, y por ejemplo aquí, que estamos en una especie de mazmorra, como habéis visto, no hay transiciones, no hay transiciones como en el mapamundi, es decir, tú ves a un enemigo, le atacas o él te ataca a ti, y empieza directamente el combate, por ejemplo, aquí me acerco, ataco, y ya estamos en combate. Entonces, lo que pasa es que se genera una especie de barrera alrededor de la zona en la que estamos, y no podemos salir de ella, a menos que estemos un rato corriendo contra ella para escapar de la batalla, o cuando matemos a los enemigos, o sea, cuando podamos salir. Como veis también hay estados alterados, aquí me acaban de confundir, entonces pues los controles no apunto precisamente hacia donde yo quiero. Como veis también el diseño de mazmorras ha mejorado mucho, ahora tiene muchos planos de verticalidad, y encima también hay detallitos, como por ejemplo estas setas que estáis viendo aquí, y que ahora mismo voy a usar para subirme en ellas como plataformas y andar por esta rama. Esas setas las hice crecer con una habilidad que me enseñaron un poco más adelante en el juego, por lo que parece que van a haber habilidades que nos permitan, que vamos a ir consiguiendo a lo largo que avancemos en la historia, que nos van a permitir que lleguemos a zonas a las que la primera vez que fuimos no podíamos acceder. Lo cual puede potenciar mucho lo que es la exploración y el backtracking. Y bueno, ya que os estaba enseñando mazmorras, ahora os voy a enseñar un tipo, esto que estáis viendo aquí es un tipo de mazmorra opcional, en las cuales el diseño se genera completamente de forma aleatoria. Y al más puro estilo mazmorra de juego clásico, nuestro único objetivo es encontrar la puerta para bajar al siguiente piso, llegar al último piso y matar al jefe final que haya en esta mazmorra. Lo que pasa es que tiene un detalle muy interesante, que como estáis viendo arriba a la derecha, es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo va subiendo a medida que va pasando el tiempo, mientras estemos dentro de la mazmorra, claro. Entonces, cada vez que sube un nivel en nivel de riesgo, los enemigos se hacen todavía más fuerte. Entonces, claro, lo suyo es intentar ir lo más rápido posible para llegar al final antes de que los enemigos se hagan demasiado poderosos. Pero claro, al mismo tiempo, también podemos recolectar unos orbes rosas, derrotando enemigos o hablando con ciertos NPCs que nos encontremos. Y con ellos podemos hacer cosas como abrir unos cofres especiales, como el que acabo de abrir ahora mismo, o incluso canjearlo con ciertos personajes para que nos reduzcan el nivel de riesgo de la mazmorra. Y ya digo que cada nivel de riesgo se nota bastante. Yo he llegado por probar, llegué hasta nivel 3. Una de las pruebas que hice para ver cómo funcionan estas mazmorras, porque claro, no tenía claro. La primera vez que la juegas no te dicen que se generan aleatoriamente ni nada de esto. Entonces, me la hice un par de veces. Esta es la segunda vez que la hice. Y en la primera, pues eso, comprobé el nivel de riesgo y con nivel 3 los combates empiezan a volver durillos. Y puede subir hasta nivel 5, por lo que supongo que no interesa demasiado algo que suba tantísimo el nivel de riesgo. Como estáis viendo también el tema de que no haya transición en los combates hace que los propios mapas y los propios escenarios tengan cierto protagonismo en las batallas. Y por ejemplo aquí, en vez de ser una arena circular, pues estaba aquí dividida. Y en lo que son dos pasillos. Entonces, claro, nos tenemos que ir moviendo de uno a otro. Hay otros que tienen obstáculos. Habrá momentos en los que estemos peleando y haya varios desniveles, por lo que podamos aprovechar la altura de una forma u otra. No sé, ya digo, en general el sistema de combate ha mejorado muchísimo. Es muy divertido. Es ágil. Parece que tiene cierta profundidad porque encima, luego, dentro de los menús, podemos configurar un montón de cosas y tocar una cosa que se llama el ecualizador donde podemos modificar y deslizar unas barritas para hacer que nuestras afinidades sean unas u otras, lo que nos permite preparar un poco la estrategia antes de cada batalla. No sé, se le puede sacar mucho partido de momento. Pues yo creo que la parte que hemos jugado nos la han dado con personajes que tienen un poquito más de nivel de la cuenta y por eso se nos ha hecho tan fácil. Tampoco tiene pinta de que vaya a ser un juego especialmente desafiante. Pero bueno, al menos ya veremos cómo está la dificultad en la versión final y si realmente te obliga a hacer uso de todas estas mecánicas y todas las cosillas que tiene. Pero bueno, de momento yo al menos las he utilizado porque está claro que si vas a machacar botones tampoco vas a llegar muy lejos. Hay que esquivar, hay que utilizar los ataques a distancia, hay que gestionar bien tus recursos, hay que ir cambiando de arma... No sé. Parece un sistema de combate divertido, no tiene pinta de que vaya a ser un juego tampoco demasiado difícil como ya he dicho, pero bueno, al menos divierte, entretiene mucho y ya veremos hasta qué punto llega a su nivel de desafío. Y bueno, yo ya me he encontrado por ahí explorando por el mundo enemigos que me sacan a muchísimo nivel. Por ejemplo, cerca de esta mazmorra había un dragón nivel 50 cuando ya estáis viendo que se hay nivel 27-28 y tuve que salir corriendo porque me fui contra él para ver cuánto se notaban esos niveles y si se notan mucho. Y bueno, este sería ya aquí el jefe de la mazmorra que como veis ya es bastante más durito que los demás y que por cierto, el nivel de riesgo también afecta al jefe por lo que cuidado con llegar a ver con más nivel de riesgo. Como veis aquí también, los ataques a distancia que estoy realizando los podéis realizar como haciendo pequeñas esquivas, algo que es muy útil para moverte rápidamente y atacar al mismo tiempo. Aunque claro, a diferencia de la esquiva normal, esta forma de movernos no nos concede una pequeña invulnerabilidad mientras realizamos la animación. Por lo que hay que saber cuándo hacer una y cuándo hacer otra. Hay que saber también cuándo bloquear que también se puede. Como veis aquí, pues vamos usando a los focis que también se llaman las queridas en la arquitectura sexta y pues nos van ayudando atacando. Aquí por ejemplo acaban de sacar un cañón y están pegándole cañonazo. Que por cierto, si a los focis los golpean los enemigos y os están reclamando ayuda para realizar su ataque, dejarán de reclamarla y tendrán que volverlo a recargar otra vez por lo que habréis perdido la oportunidad de activar su ataque o su habilidad especial. Así que eso es algo que hay que tener también muy en cuenta. Bueno, y pasamos del jefe de esta más borracional a lo que se ve el jefe de historia. Como veis, aquí las cosas se ponen un poquito más serias. Son un mundo bastante grande. Y aquí pues tenemos que buscar apuntar a los puntos débiles. Tiene mecánicas y movimientos más únicos que nos obligan a actuar de una forma u otra. Por ejemplo, va tirando unas rocas que debemos de destruir para que cuando las explote no nos dañen. También va lanzando ataques de fuego y tenemos que usar a los fofis de fuego para que pongan una barrera de fuego que nos evita recibir daño. También estáis viendo aquí cuando golpeamos al punto débil que son las patas lo conseguimos aturdir y podemos aturdir mucho más daño atacando a la cabeza. Es un combate muy entretenido pero aquí creo que pasa un poquito lo que en el resto de esta versión de prueba que nos han puesto demasiado nivel y como habéis visto le he quitado casi toda la barra de vida de un plumazo. Pero bueno, aún así es un combate espectacular de ver y entretenido. Ya veremos cómo anda dificulta realmente la versión final y con el nivel en el que llegamos. Como veis aquí pues estoy aprovechando para lanzar ataques a distancia que por cierto los ataques a distancia los podéis cargar no es simplemente aporrear botón para ir uno, tres, ocho podéis cargarlo para lanzar varios de golpe y que sean más poderosos. Aquí están las las rocas de fuego que os dije que se va lanzando. Claro, ahora mismo es un poco fácil porque el escenario es muy grande pero si el combate os dura demasiado el enemigo va rompiendo el propio escenario y va reduciendo el espacio que tenéis para esquivar y para moveros por lo que hay que ser un poco más rápido. Bueno, ya lo hemos vuelto a derribar y ya es solamente rematarlo. Ahí tenéis a la izquierda por ejemplo los fósiles pidiendo nos ayuda pero bueno ya no nos hacía falta. Así que un jefe menos. Promete por lo que hemos visto también promete que van a haber bastantes jefes de este tipo. Y bueno ahora cambiamos un poco de tercio de tanto combate y os voy a enseñar lo que es el reino que tenemos que gestionar porque como la historia va de que somos un rey que ha perdido su reino tenemos que escapar para recuperarlo y luego pues todo esto se mete en follones de salvar el mundo y todas estas cosas pues aquí tenemos el reino de Estibania que vamos a tener que gestionarlo construyendo todo tipo de edificios que investigando mejorándolo reclutando nuevos ciudadanos que que nos ayuden todo esto irá gestionando un dinero especial que son los guilderes reales con los que podremos hacer todavía más cosas mientras más grande sea nuestra ciudad más influencia tendremos y podremos construir cosas mejores y reclutar a más gente hay vamos en general lo típico de un juego de gestión de ciudades que hemos visto muchas veces a lo mejor en algunos juegos incluso de móviles de hecho tiene algunos detallitos como por ejemplo cuando activas una investigación esta tarda un tiempo en tiempo real en completarse por la cual podemos acelerar también usando guilderes reales pero en general es muy muy sencillito es un sistema como veis el terreno tú decides un terreno y en ese terreno se va a construir el edificio que ya esté predestinado o sea si en este caso aquí por ejemplo solo se va a poder crear la fragua no vamos a poder escoger qué edificio queremos colocar en cada sitio todo está ya prefijado así que así que eso simplemente vas decidiendo qué edificio construir cuál mejorar qué investigación quieres para cada edificio y qué aldeano quieres mandar a cada sitio ya que cada uno de vuestros súbditos tiene unas especialidades u otras unas a lo mejor en capacidades defensivas otro a otro se le da mejor el tema de los fofis entonces pues claro vosotros ya vais decidiendo a quién mandar a cada lado y no os preocupéis porque si no os convence demasiado como lo tenéis siempre podéis sacar a alguien de un edificio y mandarlo a otro para que trabaje por ejemplo esto mismo es lo que nos están explicando ahora que tienen puntos en defensa tecnología espiritual y magia y claro tenemos que cumplir un mínimo para poder realizar ciertas investigaciones por ejemplo aquí vamos a asignar a dos personajes para poder llegar a 100 puntos de defensa y esto nos permitirá aquí investigar poder cuerpo y esto pues facilita la producción de ciertas armas entonces pues aquí esperamos un ratito en este caso como es una investigación muy básica pues ha tardado nada y menos pero supongo que cuando toquen investigaciones un poco más un poco más interesantes ya nos harán esperar bastante más tiempo además también pues al mejorar también subimos la influencia del reino vamos todo lo que hagáis para el reino va a subir vuestra influencia y va a hacer que consigáis generar más ingresos de forma periódica por lo que siempre hay que pasarse de vez en cuando por el reino para pues para eso para recoger los guilderes reales que que hayáis generado e incluso objetos que pueden llegar a generar a lo mejor comidas ingredientes para recetas materiales para fabricar armas y objetos etcétera como veis también el tema de ir desarrollando la ciudad nos va a dar acceso a muchos servicios con los cuales no tendríamos acceso en ciudades normales por lo que es una actividad medio secundaria pero que a la que conviene dedicarle un poco de tiempo de vez en cuando ya sea lo mejor te centras únicamente o mucho en desarrollarla mucho o al menos te vas pasando de vez en cuando para ir haciendo progresos y así acceder a más servicios y beneficios que te ayuden en la aventura y vamos en algún que otro momento imagino que va a ser obligatorio porque ya nos han dicho que en la en este reino podemos crear ciertos edificios que nos van a permitir crear vehículos que vamos a necesitar para llegar a ciertos puntos de la historia por lo que al menos un mínimo sí que va a haber que ir desarrollando pero tampoco parece que vayamos a tener que perder demasiado tiempo en ellos y solamente queremos pasarnos la historia por ejemplo aquí pues como también estáis viendo podéis luego una vez habéis hecho las gestiones moveros por vuestro pueblo hablar con los aldeanos que os dan regalos acceder a sus distintos servicios etc por ejemplo aquí pues habíamos hablado con el chef para que aprendiera una nueva receta y así ahora poder comprarles objetos siempre que queramos aquí tenemos la fragua que hemos creado antes que como veis pues le damos a crear armas y tenemos distintas armas pues mientras más investigaciones y más mejoras le realicemos a la fragua pues más y mejores armas podremos crear como veis hay muchos materiales diferentes hay habilidades distintas que pueden adquirir y luego están aquí las mejoras pues funciona un poco de forma parecida a la creación de armas pero eligiendo el arma que queremos una vez tengamos los materiales decidimos que estadística del arma queremos subir y la mejoramos eso sí hay cada arma tiene un número de veces limitada que puede ser mejorada por ejemplo en este caso como habéis visto puede ser mejorada hasta 5 veces y para mejorarla cada vez más y con más niveles pues también tendréis que hacer investigaciones y subir y subir todavía más y bueno para terminar este vídeo os voy a enseñar aquí lo que sería las escaramuzas que son unas batallas opcionales que como habéis visto pues a lo largo del minimapa podemos encontrar unos banderines los tocamos y si aceptamos pues entramos en lo que es un minijuego de estrategia en tiempo real en el que tenemos que dirigir nuestras tropas para derrotar al enemigo cumplir los objetivos que nos manden en este caso pues básicamente derrotar a todos los enemigos que aquí a diferencia del resto de esta versión de prueba a la que hemos tenido acceso que es prácticamente ya la versión final por cierto aquí me he metido en esta batalla con muy poco nivel por lo que lo pasé bastante mal como vais a ver pero bueno en realidad aquí esto sería el punto más negativo que le he encontrado yo al juego porque no he terminado yo yo al menos de pillarle el punto o la gracia a este minijuego ya que es extremadamente básico prácticamente consiste en una especie de piedra papel tijera de dirigir tus unidades que sean efectivas contra las contra las unidades enemigas y ir mandando pues eso la orden de que vayan atacando automáticamente uno tras otro y más o menos intentando llevar esa estrategia no tiene mucha más chicha eso y usar las tácticas que son las habilidades especiales que podemos abrir con R2 para ayudarnos en la batalla bueno como estáis viendo aquí algunas tropas tienen pequeños problemas a la hora de pasar por el puente que esto es algo que también he visto en las batallas normales que a veces los personajes se atascan intentando o viene intentando seguirte o viene intentando llegar hasta un enemigo o algo que también le pasa a los enemigos bueno no sé no creo ya que terminen de arreglar esto con el tiempo que queda para que salga la versión final pero tampoco es algo así especialmente dramático como veis esto es muy sencillito no no tiene mucha pérdida lo que pasa es que claro aquí pues me he metido sin tener armas amas generales no están nada subidos de nivel porque es la primera batalla que he jugado me he metido una directamente de nivel 4 y bueno prácticamente estas batallas sirven para conseguir builders reales diversas recompensas materiales para subir de nivel también a vuestras tropas y que así podáis hacer todavía más escaramuzas que os den recompensas mejores pero eso bueno ya lo estáis viendo aquí tenemos la habilidad esta para bombardear a nuestros enemigos y básicamente pues eso es ir colocando a quien queremos enfrentar con caballero como veis también la la correlación de lo que sería debilidades y fortalezas de cada tipo de tropa la tenéis arriba a la derecha junto al minimapa y arriba a la izquierda pues tenéis el poder militar aliado y el enemigo lo que más o menos os indica si estáis ahora mismo con más tropas o menos que los rivales aquí ya vamos a por las tropas finales pero aquí me espera un pequeño giro inesperado de guión en el que los enemigos sacan muchísimas tropas han duplicado literalmente su o más bien triplicado su poder militar y como veis ahora nos están obligando a enfrentarme a un montón de enemigos a la vez por lo que aquí lo suyo es haber guardado bien las tácticas los puntos de táctica para poder utilizarlos y bombardearlos y paralizar a vuestros enemigos sin parar que es básicamente lo que he hecho yo y lo que me permitió sobrevivir a esta batalla porque si aquí no llegas demasiado preparado te dan por todas partes como veis los bombardeos vienen genial porque no solamente hacen un montón de daño sino que encima también aturden a los enemigos durante unos segundos para que no ataquen un momento que puedes aprovechar para atacar como veis me acabo de de cargar a 4 o 5 unidades de golpe y aquí seguimos matando y bueno prácticamente esto es todo lo que he podido jugar de Ni No Kuni 2 el juego me ha encantado mejora mucho la Super Smash Bros y creo que va a ser un juego de rol memorable cuanto menos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!